La reforma contempla que la base de datos deberá ser creada por los operadores móviles, integrando el número telefónico identificador único de la tarjeta SIM, fecha y hora de la activación de la línea telefónica, nombre completo y domicilio del usuario. No obstante, cabe recordar intentos anteriores que no han presentado los resultados deseados, siendo ejemplo perfecto el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil presentado en 2010, donde se buscó obligar a las telefonías a dejar de dar servicio a números que no contaban con una CURT asociada. El intento, que buscaba que el mismo usuario registrara su teléfono, fue un rotundo fracaso y terminó por ser derogado en 2011, ya que tampoco dio los resultados esperados en materia de seguridad, pues los secuestros y delitos vinculados con el uso de celulares no disminuyeron. Además, diversas voces señalan que el nuevo intento de la Cámara de Diputados atenta contra la privacidad, ya que al construirse una base de datos con la información personal de los mexicanos, existe la posibilidad de que ésta sea robada por delincuentes cibernéticos. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.